¡Gol, gol, 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 gol! Entra el beat, seguro negro, yo lo siento Así se me va, seguro negro, yo te lo reviento Lo voy a clavar, porque ya lo siente Mira a este puto, como ahora intenta dominar mi serpiente En té, orilla, puedo clavarla tranquilo Cuando viene, seguro le tira a sonar La quiere clavar, pero la metralleta vuelve al lugar Miren lo que pasó Porque yo improviso, este pelotudo es el marido Y le guasqueó, ahí, no fue preciso Se me va la palabra, la traigo con la ocasión Si se me va con la temática Es una puta Tu mamá es una puta Perdóname que se me fue Viene ese puto Ah, verga Vengo a sacarte Fíjate que en este momento no me equivoco Vengo a sacar al grandote Encima te trato de topo Cuando la agarro, fíjate que en este momento te trato de topo No sabía ser a rapero o un pájaro loco Como la tiro, fíjate que rima la rima Que siempre va a intensiva No pueden hacer lo que en este momento Fíjate que concentro la rima En centro Cuidado que en centro Me convierto en animal Guacho si yo me concentro Pero no quiero hacerlo Estoy así tranquilo Fíjate que vengo mientras marco todo el estilo No pueden hacerlo En la selva que conserva Se conserva la gobierda Fíjate que ahora lo alquilo Ey, así lo hago con la empatía Negro vengo a tirar flow soltar acá todos los días Como yo lo tiro y acá con la empatía Te embestía, fue mi día porque acá yo soy bestia Ey, negro, así lo tiro instrumental Sigo todo el estilo muy bueno Mi pana sin drama sabe lo que vengo a volar Es así lo hacemos, la rima no se empata También fue tu día por perra estuviste en cuatro patas Ey, yo te vengo a matar Y vos boludito de mierda que me va a acotar Si yo vengo con flow, negro, vengo a volar Y toda tu cabeza de un tiro, PAM, se va a explotar Ey, llamámelo como quiera, menos mal parido No bardies a mi vieja hermano porque te vas arrepentido No bardies a mi vieja porque te vas arrepentido No es mi culpa que con tu vieja estés resentido No llames a mi vieja puta y vos menos guacha Tranquilo, cuatro por cuatro, en la riba de tu guacha Haciendo la hilacha, pegándole y marcándole las cachas Ey, después de esta se te arruinó la chapa Día de al animal, hermano, ahora lo mejoro Fue mi día, hermano, el negro con cara de mono Boca de lobo, tranquilo, la huyo, la luna Salgo a ranchar al sol, hermano, la noche no me acaba ni una Vuelta, cuatro por cuatro, dos minutos libre Hay vuelta Vuelvan al aula, sonó el timbre, ahora los mato porque esto es estilo libre Vamos por ahí, hermano, no tengo quince Es el día del animal, ahora me vuelvo lince Ey, así lo hacemos y yo tengo el dote Yo tengo quince, pero quince van a ser los acotes ¿Y cómo lo hacemos? Negro, gaucho, en alpargata Vos no tenés boca de lobo, tenés boca de una gata Yo la agarro, tranquilo, fíjate que se te prospera Cada rima que yo tiro y demuestro esta remera Tírame, tírame, fíjate sin frontera Hacelo tranquilo, tirame los acotes que vos quieras Perdón, perdón, le pido al público porque tuve retraso Te lo voy a clavar, tranquilo, te saco el pedazo La voy a clavar, te saco el pedazo A vos te dicen, guachiturro, dale, tirate un paso Ay, me tiro un paso, me tiro un paso Y de paso arriba de tu guacha, el vergazo Guacha, para vos, no hay caso La guacha pone la cara, dice, dale, el guascazo Bueno, si lo hacemos, negros, lo que muestro es que En serio, le van a ver que gane el tremendo berretín Por favor, negro, así lo hacemos, no, que no se aburra Este ne guachiturro es la turra moviendo la burra Este ritmo que yo tiro, pican de primero No pueden hacerlo, me vuelvo el cancerbero Lo hago así, tranquilo, me vuelvo rebolacero Yo junto al novio a cuatro patas, le hago el misionero Callate, negro, no lo vas a entender Mi guacha te pidió vergazo y vos no supiste qué hacer ¿Sabés por qué? ¿Por qué chota no tenés? La próxima vez te voy a bajar todos los dientes Ay, hermano, ahora te dejo lleno de moretones No supe qué hacer, por eso me dejo lleno de chupones Vamos por ahí, hermano, a ver quién te la pone Anda para ahí, pedazo de siome Ey, así lo hacemos, negro, vos no sos un lince Y si que encapteleás la mina, vos echó alta cara de virgen Ey, lo hacemos, negro, me deslizo Cancerbero, yo te mato, te pido séptimo piso Esta rima que se tira siempre hay que aceptarlo Verda, que agravirra, no, no, no la parlo Porque hay que aceptarlo, no sabía qué hacer Qué lástima que estaba yo para representarlo ¿Representarlo qué? Si no lo vas a entender Vos tenés chupones, se ve que la manguera andaba bien Te lo voy a aclarar y ya no sabés qué hacer Pero te metiste la vacuadora en el cuello, puto ¡Tro, retos, retos, retos! ¡Vamos! ¡Estoy justo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Re sacados!